¿Cuál es la oportunidad de ser feliz? Todos los equipos tienen ese tipo de jugadores y más por las bandas. La verdad que es algo que me gusta, me gusta aprender mucho, es algo que estamos trabajando mucho y me gusta tener también esos duelos. Si tú bien lo comentas, este partido estuvo muy bueno. Tienen jugadores muy buenos por las bandas y nos tocó marcarlos. Tratamos de hacerlo mejor y gracias a Dios se nos dio el resultado. Pues felices. La verdad que este inicio, si bien lo dices, hace mucho tiempo no se tenía. Creo que parte de eso es el convencimiento que tenemos en el grupo. La verdad que el momento que está teniendo el grupo es espectacular. Todo el mundo trabaja, todo el mundo va por la misma línea. Si uno falla, si uno se cae, ahí estamos todos para levantarlo. La verdad que el grupo está muy unido. Me da muchísimo gusto que estemos así y por consiguiente se dan los resultados. Pues la verdad que el trabajo, yo creo que el trabajo, el día a día, los entrenamientos. Yo creo que el profe me empezó a poner a entrenar en esa posición desde el torneo pasado y creo que despertó ahí un interés. Ya después platicando, pues me lo comentó. Yo creo que lo principal es eso, el trabajo, las ganas. Si bien, como todos saben, a mí me gusta mucho jugar en cualquiera que sea la posición. Me gusta mucho estar ahí participando y creo que las ganas se notaron y fue por eso que me dio la oportunidad, en mi opinión. Pues igual se van dando las pláticas. Gracias a Dios tenemos a un profe también que es muy abierto. Si te quiere comentar algo, si te quiere hablar de algo, es directo y pide que haya esa conversación, esa confianza también. Y como a Gadi, como a mí, yo creo que nos empezó a poner en esa posición y al principio obviamente que te cuesta un poco, pero creo que todo el futbolista quisiera jugar. En mi caso vi la oportunidad y sin dudar la tomé. Trato de todos los entrenamientos en ver que puedo mejorar. Hay videos que vemos. Todos los partidos se saca una retroalimentación y es eso. También con Gadi que habló, nos dijo a los dos que en esa posición íbamos a competir y que le gusta vernos ahí. Si mal no recuerdo fue en el 2018, por ahí, 17, 18, que jugué con el profe Hoyos de lateral una temporada. Sí, no es desconocida. Yo creo que lo que más nos cuesta son los jugadores que ahí juegan en contra. La verdad que son los más desequilibrantes de todos los equipos, pero pues para eso estamos, para eso está esa posición. También los compañeros que tenemos en la central, en la contención que nos ayudan, nos hacen mucho más fuertes. Pues yo creo que principalmente fue la creencia del equipo. Todos vamos por la misma línea. La verdad que nos convencieron de tener una línea de juego, de tener una forma de juego, una idea. Y creo que al momento de todos estar por la misma, estar convencidos y luchar por la misma, es un equipo muy difícil de parar. La verdad que todos, todos estamos en la misma, entrenamos muy fuerte, nos gusta ser dinámicos. Y nos gusta eso, nos gusta volver a sentir otra vez que podemos estar ahí arriba. Obviamente que va a haber partidos más difíciles que otros, pero la idea es estar ahí arriba. Bueno, pues bien, la verdad que nos ayudan tanto como a ellos, la regla les ayuda, como a nosotros, porque suben mucho a entrenar, suben mucho a querer ganarse también un lugar. Ellos siempre están aquí presentes, siempre está, como ya entrenamos todos aquí, siempre suben unos o suben otros. Pero la verdad que muy bien, nos aportan ese granito de arena que tenemos que también tener nosotros para seguir sumando. Pues yo creo que es lo mismo, va a ser un partido muy complicado. Si no mal recuerdo, tuvimos un partido de pretemporada contra ellos. Estuvo también muy cerrado, pero sabemos que los partidos de pretemporada son de eso, de preparación. Los equipos venimos con mucha carga física. Y sabemos que vamos a tener un partido muy fuerte, muy ríspido, que vamos a ir a la casa del San Luis a sufrir, porque tenemos que sufrir para ganar. Pero vamos a buscar eso, ganar, mantenernos ahí arriba y tratar de dormir líderes. Pues igual, nosotros nos preparamos, tenemos videos, nos preparamos con cada jugador que pueda jugar, no solo de uno, sino de todo el equipo que nos pueda tocar. Y la verdad que nos fue bien, fue difícil, pero fue bien, para eso estamos preparados, para eso entrenamos y con eso. Pues ahí es diferente, ya es situación de la afición, ahí es situación de cada estadio en el que vaya y eso, pero yo creo que eso no afecta. A veces que hay unos jugadores que les ayuda o les gusta sentirse así con un poco más de presión, pero yo creo que por algo está en la selección, por algo le va como le va y que siga así. Hola, ¿qué tal? La verdad que proponernos así puntos, como bien dices, obviamente que sí se llega a pensar, pero lo que también siento que nos está ayudando es que nos estamos preocupando más por el partido que tenemos. No nos vemos más a futuro contando puntos que no hemos ganado o que no hemos perdido. Creo que el equipo va por esa línea que estamos enfocados en el partido que venga. Como bien pasó que cortamos y fuimos a la Ligsup, nos metimos en la Ligsup totalmente y ahora que ya terminó la participación, venimos acá y creo que se notó eso, que estamos jugando partido a partido, que cada equipo tiene una idea diferente, un cuadro diferente, una manera de jugar diferente y estamos enfocados en eso, en concentrarnos, en entrenar fuerte en la semana para el partido seguir así. Gracias. Gracias. Gracias.